El tiempo pasa y se nos va la vida y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va la vida! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va el amor! Y mucha gente no sabe vivir, porque no entienden que el amor es todo Que no hay otro modo para ser feliz El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va la vida! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va el amor! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Todo es tan fugaz! Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va la vida! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va el amor! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Todo es tan fugaz!